Mi papá está enfermo y estamos dando las mejores atenciones. Yo estoy un poquito alejado de ahí, de la casa, por problemas que he tenido ahí con, pues con, ya no lo voy a mencionar, porque ya quiero parar esa bola, pero yo lo estoy ayudando en todo lo que yo pueda. Yo lo estoy, pues con lo de los enfermeros, con esto, con lo otro, para que mi papá tenga buena calidad de vida. Oigan, se divorcia, se divorcia o no se divorcia Poncho de Nígris. Este chisme cada vez es más fuerte. Yo creo que es puro chisme. Yo los vi muy contentos, son una pareja muy unida. Luego tienen en YouTube un canal. Son graciosos. Ay, 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 oí a Dios fuerte. Ahorita le bajo el volumen a Dios. Vamos a ver esta reacción. Reacción. No manches, tú. Poncho de Nígris hace frente a los rumores desatados en medios electrónicos que aseguran, su matrimonio con Marcela Mistral estaría atravesando por una crisis que podría derivar en el divorcio. No, 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 yo no sé. Hay notas, pero porque se creó en TikTok. Tenemos un podcast que se llama Parejas Disparejas. Entonces hacemos temas, pues, polémicos de pareja y a veces se salen de control y a veces uno se enoja. Y pasó esto. Ya estamos pensando en no hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora dicen que Marcela, pues, ya no me soporta, que ya no me quiere, que la tengo prisionera, que muchas cosas así como que no la dejo brillar. Si se van a divorciar, que si se le ve a ella cansada, se le abre y la gente siempre, siempre inventa esas cosas. Yo sí estoy contento con ella. Yo estoy contento con mi familia, con mi trabajo, con mi vida. Me siento realizado, me siento pleno. El exintegrante de la Casa de los Famosos México revela que los chismes e intrigas ya se le resbalan. Yo estoy tranquilo, hombre. Yo sé lo que tengo, yo sé lo que soy, yo sé, yo estoy tranquilo, estoy en paz. Pues, según yo, todo está bien. O sea, no hay divorcio, hasta ahorita no. Por otro lado, Poncho deja entrever que continúa el distanciamiento con su madre. Sin embargo, existe comunicación por el estado de salud de su papá, quien sigue delicado tras ser víctima de una embolia. Mi papá está enfermo y estamos dando las mejores atenciones. Yo estoy un poquito alejado de ahí, de la casa, por problemas que he tenido ahí con... Pues, ya no lo voy a mencionar porque ya quiero parar esa bola, pero yo lo estoy ayudando en todo lo que yo pueda. Yo lo estoy con lo de los enfermeros, con esto, con lo otro, para que mi papá tenga buena calidad de vida. Bueno, ahí está. La verdad es que ellos, estamos platicando, en su canal de verdad dicen cosas muy divertidas y muy reales de matrimonio. Cada quien se identificará o no, pero ellos son un gran matrimonio. Ya ves en la casa, fue mucho, me tocó estar con ella, es una tipaza ella. Y es de un gran equipo. Y los niños son... Con sus hijitos. Y sobre todo el frente común, porque mientras estuvo en la casa le llovían y le salían cosas a Poncho y Marcela Aguantóvara bien. Sí, apoyó mucho a Poncho. O sea, se enfrenta como un gran matrimonio. Sí. Y no a ver. ¡Suscríbete al canal!